Lo que siento yo por vos, te lo grito en esta canción Lo que nos ha hecho asombrar el gobierno de este país Malo, malo, malo ha sido el resultado de esta farsa Malo, malo, malo ha sido el resultado de esta farsa Cada cuatro años prometiendo, como siempre nos siguen mintiendo Por eso yo nunca he votado, porque yo ya sé el resultado Malo, malo, malo ha sido el resultado de esta farsa Malo, malo, malo ha sido el resultado de esta farsa Malo, malo, malo ha sido el resultado de esta farsa Malo, malo, malo ha sido el resultado de esta farsa Malo, malo, malo ha sido el resultado de esta farsa Malo, malo ha sido el resultado de esta farsa Malo, malo ha sido el resultado de esta farsa Malo, malo ha sido el resultado de esta farsa Malo, malo ha sido el resultado de esta farsa Malo, malo ha sido el resultado de esta farsa Malo, malo ha sido el resultado de esta farsa Malo, malo ha sido el resultado de esta farsa Malo, malo ha sido el resultado de esta farsa Malo, malo ha sido el resultado de esta farsa Malo, malo ha sido el resultado de esta farsa Malo, malo ha sido el resultado de esta farsa Gracias.